Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Hoy nuestro invitado es un hombre que ha sido dirigente sindical, senador de la República, presidente de partido del Polo Democrático y hoy, doctor Jaime Duzán Calderón, buenas noches, presidente de Colpensiones. Buenas noches, Gerardo, muchísimas gracias, un cordial saludo a todo el equipo de Canal 1, de CMI en particular, y por supuesto a las colombianas y colombianos. Doctor Jaime Duzán, el tema de la reforma pensional que propone el presidente Petro se da porque el sistema pensional en Colombia, ¿cómo está? El sistema pensional en Colombia es profundamente iniquitativo. Definitivamente ni la ley 100, ni la ley 797 resolvieron. El tema fundamental es que todos los colombianos y colombianas, sin excepción, que tengan el derecho a pensión o que hayan hecho el esfuerzo por pensionarse, tengan pensión. Y lo que buscamos en adelante al reformar una y otra, las dos leyes que ya tienen una 30 años, la otra 20 años, podamos conjugar una sola ley, un solo proyecto que vamos a presentar a consideración del Congreso el próximo 15 de marzo del año 23, podamos resolver la situación tan grave que tenemos en este momento para observar que la mayoría de los colombianos que pudieron tener derecho a pensión no la tengan hoy y tengamos que resolver el tema mediante el mecanismo de subsidio muchos miserables que generan muchas expectativas en ese grupo grande de millones de colombianas y colombianos que lamentablemente, por mil razones, las leyes, los comportamientos del mercado, por la irresponsabilidad de ellos mismos, de su familia, de los empleadores, etcétera. Y yo creo que en la sociedad, en su conjunto, realmente no tuvimos la precaución de tener propuestas, iniciativas que puedan resolver o hubieran podido resolverse. El sistema pensional en Colombia es particular porque hay un fondo estatal con pensiones y cuatro fondos privados, con fondos por venir, escandia y protección. ¿Eso por qué se da, doctor Luz? Porque así lo dijo la ley. Definitivamente la ley dividió el régimen pensional en Colombia y la responsabilidad de fondos públicos, fondos privados. Y yo creo que estaban más inspirados en la política económica que en ese momento se dirigía particularmente en América Latina. Y fueron recomendaciones de los organismos internacionales, tomando modelos, tanto europeos como modelos latinoamericanos, principalmente mirando el fenómeno Chile. Y definitivamente los fondos privados de pensiones se dedicaron más a ahorrar que a poder decretar pensiones. Y hoy notamos claramente que mientras instituciones como la nuestra, Colpensiones, pensionan, los fondos privados intentan encantar a sus afiliados con el tema del ahorro. Y definitivamente la gente que aporta su pensión tiene que dejarlo para su pensión. Eso es realmente una inversión que tiene pensando en su vejez, en los comportamientos que van a tener en una época que yo creo que es de maravillas. Una persona que cumple 62 años, los hombres 57 años, mujeres, muchos son demasiado vitales. Y realmente llegan a un momento en que se encuentran en dificultades y se envejecen, se enferman, realmente cambian su comportamiento. Y lo que el gobierno colombiano quiere es resolver esos temas de descuido del Estado colombiano. Y repito, el conjunto de la sociedad. Y ahora le vamos a decir al conjunto de la sociedad, sobre todo a los sectores más privilegiados, y el propio gobierno nacional vamos a resolver el problema. Y el problema lo vamos a resolver presentando a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley que aspiramos se convierta en ley de la República en el primer semestre del próximo año y empecemos a darle solución a este proceso de desigualdad que tenemos en Colombia sobre la base de tener en cuenta muchas razones. Los fondos privados tienen unos argumentos, el gobierno nacional tiene varias opiniones, además, porque nosotros tampoco podemos decir que estamos perfectamente unificados. El equipo económico puede tener unas impresiones, el equipo social puede tener unas impresiones, y entre todo lo que pretendemos es conciliar unas fórmulas que resuelvan lo principal. No existirá en adelante colombiano o colombiana que no tenga pensiones. Y tenemos que tener una norma que además los obligue, tanto al que va a ser beneficiado por su pensión, mujer, hombre, y a su familia también, y a los empresarios y al gobierno, a que la gente cumpla con esa situación. Y no nos quedemos en algunos que llegaron a 500, 600, y finalmente tengamos que subsidiarlos y hoy tengamos aportes miserables. Doctor Lozano, ese tema particular, los fondos de pensiones privados tienen cerca de 18 millones de afiliados, colpensiones, cerca de 8 millones de afiliados. ¿Por qué se da esa diferencia que usted dice que hay personas que no se pensionan? El presidente Petro ha dicho que el 20% de las personas que están afiliadas a colpensiones solamente logra la pensión. Entonces, ¿cómo hacer para que el conjunto de la pensión llegue a toda la universalidad de quienes cotizan? Un régimen diferencial es peligroso, porque entonces empieza a generar encantos inciertos. Porque si uno joven está en un fondo que le dicen, usted está ahorrando, y le empiezan a señalar que esa es la mejor posibilidad, porque tiene menos semanas, porque está aportando más, porque está ayudando al mercado financiero colombiano, posteriormente no es verdad en la conclusión. Mientras colpensiones paga una cantidad grandísima y pensiona un poco de gente, usted analiza los fondos privados de pensiones y los fondos privados de pensiones no pensionan. Y eso está demostrado desde la ley 100, la última ley en los 20 años, realmente la situación es muy distante entre uno y otro. Cuando usted dice que los fondos privados no pensionan, va a cumplir tres décadas el sistema de fondos privados. 270 mil personas ya tienen, digamos, su ahorro, porque ya es ahorro individual, es lo que usted ahorre, y eso es lo que tiene. Mientras que en el régimen de prima media, que es lo de colpensiones, el fondo estatal, lo que hace es que el Estado subsidia una gran parte de esas pensiones. Entonces, ¿por qué usted dice que los fondos privados no pensionan? Porque las cifras así lo demuestran. Para aquí son las cifras las que determinan si en los 30 años ellos pensionaran, debieran tener cifras mayores. No hay la menor duda. La gente no siente la responsabilidad de su pensión en los privados. Y en los públicos tiene algunas consideraciones. Es como un poco diciendo, el Estado colombiano, el presupuesto nacional, me va a pensionar. Nosotros tenemos en el presupuesto para el próximo año cerca de 19 billones que el Estado colombiano tiene que aportarnos para nosotros poder cumplir con la tarea de pagar las pensiones y los subsidios a la gente nuestra. Y los subsidios es, ¿cómo es eso que dice que las pensiones más altas son las mayores subsidiadas? ¿Cómo es eso? Pues yo creo que es fácil en una operación matemática demostrar que es así. No hay la menor duda de que si los aportes que se hicieron en las pensiones altas no dan sus reservas para pagar, indiscutiblemente el Estado colombiano las debe subsidiar y las está subsidiando. Por eso hay que evitar y hay que discutir en esos próximos 30 años, yo creo que debemos que hacer un régimen pensional, por lo menos los próximos 30 años, tiene que pensar que esas pensiones altas tienen que mermarse. Indiscutiblemente no podemos hablar de 25 salarios mínimos. Yo creo que en adelante debemos bajar los topes altos que tenemos, esos privilegios tan exagerados y buscar unos promedios que permitan que la gente que ha trabajado, que ha hecho su aporte, viva bien pero no tan exageradamente bien. Pero usted habla de los subsidios, porque una pensión subsidiada, por supuesto. Sí, es que ellas son pensiones subsidiadas. Si cada quien lo hiciera de sus aportes, porque hay gente que dice yo quiero mantener una pensión alta, pero paga alto su aporte para la pensión, indiscutiblemente se está reservando él para el momento que llegue a ser pensionado, pero también está haciendo una contribución para los sectores que no tienen esos recursos, o no pagaron o no completaron el tiempo legal, porque pueden tener edad, pero no tienen el tiempo ni los recursos que debieron ahorrar para lograr su pensión. El presidente Petro cuando critica al sistema pensional también ha manifestado que el grueso de la población joven está en los fondos privados, que el promedio de edad de esos fondos, de los cotizantes, es de 36 años, mientras que en colpensiones están ya las personas mayores que están a punto de jubilarse, ¿esos están así? Sí, es fácil, las diferencias de ellos uno y otro, en la medida en que se pensiona, fácilmente demostrarlo con cifras. Pero nosotros sí queremos conquistar la juventud, porque nosotros le decimos a la juventud que votó por nosotros, que votó por el presidente Petro, hay que decirles que tienen que aprender a ser solidarios, porque nosotros hemos propuesto el cambio, y el cambio tiene que ver también con el cambio de modelo económico. Y tenemos que liderar, como lo ha hecho el presidente Petro, en los foros nacionales, en los foros internacionales, en las conversaciones que ha hecho con muchos sectores del mundo, en el poco tiempo que lleva el presidente de Colombia, definitivamente abrir debates tan importantes como este, como ha sido el del medio ambiente, la paz, la convivencia, la reconciliación entre las naciones, etc. Y entonces nosotros tenemos que ir a conquistar a los jóvenes. Los jóvenes no pueden pensar que si se afilian a colpensiones, definitivamente se envejecen, yo no lo hago porque el Estado después me va a subsidiar, me va a pagar, y de todas maneras asumen de alguna manera irresponsabilidad, porque ellos van a tener los beneficios de que el Estado a muchos les dio la posibilidad de ir a la universidad, el Estado, el gobierno, tanto nacional, regional, municipal, les ha dado posibilidades de estar de empleados, y en la medida en que también combinemos con la reforma laboral, la estabilidad de esos sectores profesionales, jóvenes que se vinculan van a sentir mayores posibilidades de irse a colpensiones. Cuando usted dice que vamos a conquistar a los jóvenes, ¿es quitárselos legalmente a los fondos privados? Yo creo que nosotros no tenemos esa forma en que la gente nos quiere hacer ver al gobierno del presidente Petro, porque uno se pregunta, la reforma de la ley 100 no era un gobierno de izquierda, la reforma de la ley 100 era un gobierno, además el inicio de la práctica neoliberal en Colombia, y se pensó en la ley 100 igualmente evitando la corrupción, de que los departamentos que tenían cajas de previsión, que se robaban la plata y los recursos, que no ahorraban, muchas veces ni pagaban los trabajadores, no hacían ningún aporte, finalmente se intentó resolver el tema, no lo resolvió, se aplicó la nueva ley, igualmente no lo resolvió, ¿por qué? Porque venimos con el modelo tradicional que se trae hace muchos años, pensando que los organismos internacionales nos van a determinar cómo logramos riqueza y estabilidad económica en un país, hoy estamos demostrando, así se trasladarán de un fondo a otro, los recursos van a seguir rentando, el Estado colombiano puede y tiene la posibilidad de hacer eficientemente esa tarea, como la hacen los fondos privados de pensiones, y ellos en este debate tienen que hacer conciencia, primero, de que va a haber reforma, que hubo cambio en la política, en la conducción de la política nacional, y no es lo mismo y fácil, BIS sigue igual, definitivamente ellos tienen que trabajar y ser responsables, yo voy a dialogar con ellos, igual que lo hace la señora ministra, para buscar conceptar una buena reforma. Continuamos en Entrevistas Canal 1 con el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán Calderón. Doctor Jaime, el sistema de pilares que propone el presidente Gustavo Petro, ¿por qué, para qué y cómo? Señor presidente, la república ha dicho que el avance son cuatro salarios mínimos, que deben ir al sistema público pensional en Colombia. Es decir, que eso es, que quien gane hasta cuatro salarios mínimos, debe ir a Colpensiones. Sí, señor. Y después, a partir de cuatro salarios y un peso, puede ahorrar en fondo privado. Uno u otro. Puede estar en uno u otro fondo. Pero lo principal, la mayoría tiene que estar, porque ello permite, con la rentabilidad indiscutiblemente, subsidiar a los que no tienen los aportes que se requieren en la ley para poder tener el derecho pensional. Es decir, el grueso de quienes cotizaron en los fondos privados se trasladaría a Colpensiones. Esa es la propuesta que vamos a llevar y que puede tener un sistema de transición. Y varias fórmulas existen en este momento. Yo creo que plantearlas sueltos no es bueno. Los estudios actuales de uno y otro lado siempre van a tener en cuenta que nosotros en Colombia tenemos hoy cinco millones ochocientos ochenta mil colombianos que no tienen beneficio de ninguna naturaleza de manera pensional significativos. Es decir, que están en edad de pensión y no tienen pensión cerca de seis millones de colombianos. Sí, señor. Esa es nuestra realidad. De que solo somos el veinticinco por ciento. ¿De quienes cotizan? De los que cotizan. Entonces, muy grave. Es decir, que no, gente no cotice, no cumpla las semanas. Tengamos las dificultades que nos generó la ley 100 porque no fue, no previó, o igual que la ley 797. Lo que vamos a hacer es resolver en la nueva ley estas deficiencias que tengamos y lo vamos a proyectar. No vamos a requerir todos los recursos de forma inmediata ni tenemos la pretensión de acabar con los fondos privados de pensión. Hay que discutir con ellos de los trescientos cincuenta billones cuál va a ser su aporte en materia social a este proceso de cambio que ha sido planteado por el señor presidente. Cuando usted dice trescientos cincuenta billones es lo que ellos tienen de los cotizantes, lo que ahorran los colombianos en esos fondos. Que realmente son de los cotizantes. Nosotros podríamos analizar con ellos si la gente que viene al fondo, los ciudadanos y ciudadanas que vienen al fondo de pensiones nuestras, colpensiones, podemos encontrar fórmulas de tal manera que el propósito que ellos tienen también de una mayor rentabilidad pueda ser compartido. Hay que encontrar fórmulas. Yo insisto para que... En concertación. Sí, que este medio de comunicación o a través del suyo podamos decirle a los colombianos y colombianas que ese propósito noble del gobierno, del presidente de la República, nuestra primera tarea es conceptarlo. Y vamos a buscar conceptarlo. También tenemos que después de hablar con los Congresos de la República, Senado y Cámara de los representantes. Tenemos tiempo. Al 15 de febrero vamos a tener una fórmula. El 15 de marzo lo presentamos. Y vamos a trabajar ese tiempo que nos falta este año. El 2 de enero, el año entrante, arrancamos. Y vamos a estar, inclusive, con ustedes mismos, los medios de comunicación, en esta mesa de trabajo. Podemos invitar dos, tres, cuatro opiniones y un poco contribuimos para que la ciudadanía logre clarificar sin temor, con una mala información, decir que vamos a quebrar los fondos privados, que vamos a quitarle a la gente, que los vamos a expropiar. Todo eso no es cierto. Y lo primero que queda claro es que con la reforma van a coexistir los dos sistemas, el privado y el público. Y pueden llegar a uno solo. Vamos a mirar cómo nos va en la discusión tanto interna en el gobierno con los fondos privados, con los empresarios del país, con los trabajadores, de tal manera que podemos ir haciendo en la ley procesos y tiempos. La ley 100 lleva 30 años, la otra lleva 20 años, llevamos 50 años experimentando un sistema diferente al que existía antes de la ley 100. Es momento de parar. Es momento en serio de encontrar que uno y otro no cumplió el propósito. Y tenemos casi 6 millones de colombianos en una situación crítica. Entonces, de aquí para adelante tenemos que tomar unas medidas responsables como Estado y como sociedad y de todas maneras los sectores más pudientes de la sociedad colombiana. Los que han tenido beneficios de la sociedad colombiana de las reformas en el país tienen que construir con un criterio de solidaridad y de aporte y por eso cuando se plantea el sistema de pilares por parte del señor presidente de la República tienen ese propósito. Cuando usted dice pueden terminar uno solo ¿qué significa? ¿podrían desaparecer los fondos privados y que sería solo estatal para claridad de ese tema? Yo le digo la reforma plantea que coexistan los dos privados y pues usted me dice ¿podrían terminar uno solo? ¿Cómo es eso? Sí, porque en un proceso de transición podríamos llegar finalmente a la conclusión que es más útil tener un solo fondo público o mixto y definitivamente eso lo tenemos que analizar si todos tenemos con responsabilidad con seriedad y si pretensiones políticas partidistas o de los próximos gobiernos en general lo hacemos pensando que cualquier gobierno sea de izquierda o de derecha hoy está gobernando la izquierda definitivamente tiene la responsabilidad para que el régimen colombiano esté vigente y no importe el gobierno es decir la estabilidad jurídica es también teniendo en cuenta los derechos de la ciudadana y ciudadano y también por supuesto la estabilidad económica porque ella contribuye nosotros requerimos generar más empleo que la gente tenga estabilidad entonces si tú me pasas a la reforma laboral yo no puedo seguir teniendo contratos de tres meses de cuatro meses hay que volver a la estabilidad entonces usted mira que se combina pero también vamos a combinar la reforma a la salud y entonces un ciudadano cuidado por el sistema de salud en Colombia con responsabilidad un régimen laboral estable y unos ahorros para tener pensiones en el futuro indiscutiblemente podemos decir que se están cumpliendo propósitos en este caso tres de propuestas de reforma que vamos a llevar a consideración del Congreso a través de los señores ministros de las respectivas carteras y nosotros ayudaremos a contribuir en ello nosotros hemos hecho comisiones en nuestro en colpension el ministerio de trabajo también pero le vamos a proponer al señor presidente que nos permita también hacer comisiones conjuntas con todos los sectores para lograr una concertación usted habla digamos es muy crítico en el fondo del sistema financiero que administra los 350 millones de pesos de 18 millones de afiliados 270 mil pensionados versus cuántos pensionados que tiene colpensiones doctor nosotros tenemos en este momento un millón 700 pensionados un millón casi 600 un millón 600 mil pensionados y la mayoría de esos pensionados recibe una mesada de cuánto no la mayoría de nosotros son salario mínimo la pensión más alta de colpensiones cuánto es lo que pasa es que nosotros también hacemos parte de la transición nosotros venimos trayendo seguro social ley 100 pero son muy pocos tal vez debe haber unos 180 que puedan estar en unas pensiones más altas pero la medida en que vamos aplicando la reforma y la gente se va vinculando las pensiones que vamos a pagar nosotros no serán pensiones exorbitantes exorbitantes no llegarán a 10 salarios mínimos y eso es si la gente entiende y comprende que si tiene que tener una buena pensión indiscutiblemente tiene que contribuir y todos tenemos que contribuir aquí no van a echarnos el cuento de derechos adquiridos y derechos adquiridos quiera decirse que no van a aportar ni van a pagar las deudas que tienen tanto los trabajadores como los empresarios y el gobierno ese tema ese tema de los derechos adquiridos doctor Jaime una persona por ejemplo de 55 años que está a 7 años de pensionarse un hombre o de 52 a 5 años de pensionarse una mujer en la reforma como va a quedar con eso que usted llama derechos adquiridos yo creo que nosotros vamos a tener en cuenta las experiencias de los dos reformos tanto la ley 100 como la nueva reforma que va a cumplir 20 años pero también vamos a tener en cuenta el reciente fallo de la corte que señala que hay que tener en cuenta cuando se cotiza más de lo establecido de 1.350 o 1.300 sobre 1.300 y 1.150 en cuenta en el régimen privado en todo caso vamos a promediar y tener en cuenta del estímulo primero el que tiene más semanas indiscutiblemente tiene que tener una beneficio mayor no pero tenemos que incluirlo en la ley de tal manera que quede preciso porque eso también estimula primero está siendo solidario y en segundo lugar también está pensando en su vejez no hay la menor duda todos los colombianos tenemos que pensar que vamos a ser jóvenes en la mayoría entonces tenemos muchos jóvenes necesitamos meterlos al mercado laboral urgente que entiendan el criterio de la solidaridad y eso vamos a ir construyendo una estabilidad económica que nos permite crecer al país tener unas mejores posibilidades vamos a hacer unas obras administratructuras muy importantes vamos a tener la reforma en el campo colombiano vamos a corregir las deficiencias que existen vamos a ser más activos para evitar corrupción etcétera ahí hay una propuesta es claro bomba pensional se ha dicho muchas veces eso significa también en esa reforma aumento de la edad en un país que cada vez se envejece más no se ha considerado no se ha considerado de ninguna manera en todos los debates que hemos hecho hasta hoy y ni siquiera el señor presidente de la república lo ha planteado y él es el que da la línea yo creo que esa no es la tarea hoy la tarea no es ni aumentar edad al contrario hay que unificar los periodos no es cierto y mirar como de acuerdo a las realidades de la productividad cuánto van a ser las contribuciones que sean por parte de los empresarios y hoy los trabajadores creo que en general la experiencia indica que los debemos dejar quietos y a quienes les dicen usted utilizó la palabra expropiar que utilizaba el presidente y utilizaban en campaña para criticarlo a él eso que dicen columnistas y hasta los dirigentes de fondos privados de que van a expropiar los ahorros de los colombianos yo creo que le debemos dar un mensaje mejor no vamos a permitir que expropien los derechos de los trabajadores y la plata se va a alcanzar doctor Jaime para pensionar a todas esas personas porque el Estado aporta cerca de 50 billones al año para poder pensionar a esas 1 millón 600 mil personas todo Estado en todo el mundo tiene la responsabilidad de sus impuestos incluir esos beneficios para la gente que le ha prestado servicio a sus sociedades en este caso la sociedad colombiana pero tenemos que pensar que hay algunas reformas que deben venir en el futuro tributario y sin pensar que sean nacionales hay que mirar que aportes hacen de los municipios y los departamentos del país que aportan muy poco hay estampillas hay que buscar que esas estampillas que se dedican para unas obras distintas incluyan lo social y en lo social indiscutiblemente vamos a incluir los temas que tienen que ver con la falencia de recursos que tenemos para pensionar a colombianos y colombianos el presidente de colpensiones Jaime Buzán Calderón estrenando el cargo muchas gracias doctor Jaime por aceptar este no a usted Gerardo muchas gracias y a todas las colombianas y colombianos aprovechemos para darles un abrazo de navidad un abrazo de año nuevo estamos en el cambio y este gobierno va a tener siempre la consideración de cumplir con el programa que votaron más de 11 millones y medio de colombianos estabilidad en todo el país paz democracia y nosotros vamos a luchar porque haya menos desigualdades en nuestra patria a ustedes televidentes muchas gracias por la sintonía en entrevistas canal 1 controversial el tema de la reforma pensional que impulsará el gobierno del presidente Gustavo Petro lo explica el doctor Jaime Buzán Calderón va a ser concertado y por supuesto dice él no va a hacer un arrasamiento de lo que significa hoy los fondos privados continúen ustedes en sintonía en Noticentro 1 CMI muy buenas noches